Pensé que cuando me dijiste a los políticos era esa referencia de Jesús directamente hacia Pilato. Dice, tú no tuvieras ningún poder si no hubiese sido dado por Dios. El político sabiendo que tiene un poder que es dado por Dios y humanamente es un poder dado por el pueblo, por el ejercicio del voto, el político debería de estar agradecido. Y yo creo firmemente que si el político sirviera como debe serlo, jamás le faltaría nada. Porque la política es un servicio. Entonces, claro, viene todo de Dios. Es que Él es la fuente de todo. Y ese es el espacio que nosotros tenemos que darle en cualquier lugar donde nosotros nos desarrollemos para la sociedad. Este país, padre, tiene una historia detestable de políticos corruptos. La verdad, sí. Pero no es solo nuestro país, es Latinoamérica. Claro, claro, en definitivo. A todos los salvadoreños se nos ha afectado. Pero no todos hemos sido, ¿cómo se dice? Perseguidos. Perseguidos. O sea, yo llevamos 20 meses de régimen de excepción. Si me ha parado la policía una vez, una vez, ni dos veces ni tres, he sido una persona, un salvadoreño, cientemente sacerdote, la policía, no me ve a distancia de tres cuadras, un sacerdote viene conduciendo ese vehículo, no. No adivinas quién viene en el carro. No adivinas, que entonces me podría detener, ¿no? Siempre me, de hecho, no siempre ando con el clériman. A veces, en mi día de descanso, ando con una camiseta, ¿no? Nunca he tenido problema. Entonces, yo lo que digo es, si bien es cierto, a todos los salvadoreños nos han sido afectados los derechos, y si es por una buena causa, y luego eso ha favorecido al bien común, pues al final es una medicina que, aunque traiga sus consecuencias, hemos de ingerirla para eliminar un cáncer, ¿no? Porque, si podemos decirlo con palabras así, de medicina, el tema de las pandillas de las maras ha sido un auténtico cáncer en nuestro país, ¿no? O sea, yo te soy franco, Natán. A mí realmente me daba miedo ver jóvenes tatuados. ¿Me daba temor? Sí, sí, no sé, no sé por qué. Siempre me da un miedo. No, es que es todo el mundo. Tengo 40 años, pero... A mí me daba un terror ver gente manchada de su cara, con los números que se enorgullecían de tener tatuados. Números o letras, yo, a mí realmente me daba miedo. No, se lo digo honestamente, igual yo creo que a toda la población honrada y trabajadora, cuando veía, bueno, si un marero se subía y decía que venía saliendo de Mariona y que le colaboraran, y decía que le colaboraran, y con un dólar, y quien decía que no. Ah, pues sí. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Bueno, caemos en este punto, que el país ha logrado, bueno, con las decisiones por la seguridad de los actuales gobernantes, ha logrado un bien común de la seguridad. Decirlo de esta manera. Mira, yo no sé si coste o gane. ¿Por qué? Pues sí, porque está ganando, si todo el mundo, o digo, o la gran mayoría lo aprueba, eso es ganar. O sea, en su decisión, en su decisión, él puso fuerza. El pueblo sí respalda, pero internacionalmente, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y una serie de organizaciones. Ay, Natán, te voy a hacer una pregunta, disculpame que cambie de posición. ¿Tus vecinos te administran a ti los bienes en tu hogar? No, de acuerdo. Pero te ponen de acuerdo con tus vecinos, pues, en aportar para que la limpieza, el jardín, el agua, vaya. Veo exactamente lo mismo. Yo pienso que nadie tiene nada que venir a decirnos cuando se trata de que nosotros estamos arreglando nuestra casa. Mira, no te voy a decir tu suegra, pero te voy a decir un vecino. Mira, tus vecinos te dicen, ¿dónde tienes que ubicar el Belén, el nacimiento, o dónde poner el árbol de Navidad en tu casa? No, tú lo decides. Yo no lo decido, mi esposa, pues, bueno. Ella manda, yo lo sé. No, pues, sí. Pero me refiero que hay cosas en que los países deben decidirlas por su propia cuenta. Si siempre se habla de que somos naciones... Hermanas. No, no, autónomas. Autónomas, sí, sí. ¿Cómo se dice? Soberanas. Soberanas. Y bonito se oye, ¿no? Entonces, ciertamente somos nosotros los que tenemos que solucionar problemas. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. Ajá. Tus vecinos deciden cómo tienes que castigar, mejor dicho, corregir a tus hijos. No, para nada. Tú lo decides. Claro. Y en algún momento, tú vengas para acá, hijo. Sí, claro. Su toquecito, no, mire, aquí está el cincho, mire, hijo. Su regaño, su regaño, sí. Entonces, es lógico que hay decisiones que tú las tomas. Deberíamos de ser racionales, cosas que la misma razón, bueno, no le vas a dar premio a un asesino. A un asesino le vas a dar un poquito de castigo. Sí. No le vas a dar premio a un extorsionista. A un asesino. A un asesino. Exacto. Entonces, yo veo mucha más seguridad en el país, veo mucha más soltura. Esperaría que esto sea el inicio, pues, de muchas, que muchas cosas más mejoren, ¿no? Sí. Sí. Lo veo. Hay otros retos. Lo veo y lo escucho. Cosa buena. Cosa buena. Pero, ¿usted cree que hay otros retos también? No, sí, muchísimo. Claro. Como, por ejemplo, la economía, decía, ¿verdad? La economía es una de las causas que, aunque se dice que es a nivel mundial, pero, vaya, no nos estemos fijando en el mundo. O sea, trabajemos por nuestro país ahora para levantar economía, ¿no? Es que hay cosas bien difíciles, fíjate, Natán. Cuando uno se topa con los hermanos en el campesinado, es decir, yo soy un campesino, Natán. No estoy hablando en ningún momento de manera peyorativa. Me refiero al campesinado en esa producción que hay en el campo. Si ahí hay sufrimiento, ya no es solo por las causas naturales, que si llueve poco, llueve mucho, hay inundaciones o hay plagas, sino el tema del encarecimiento de todos los temas de abono, insecticidas, los insumos agrícolas. Y luego en el campo, en la ganadería también. O sea, de personas que están diciendo... No, es que en general, padre, el costo de la vida, la inflación, el costo de la vida, la canasta básica, la canasta básica. Estamos hablando de la canasta básica. Y por qué no nos ocupamos en eso de que pueda bajar. Yo no sé cómo hacerlo. Yo solo estoy respondiendo a lo que tú me estás diciendo y a los retos, a los desafíos actuales que pueda tener el gobierno. Entonces, por qué no, ya tenemos una parte ganada, por qué no nos ocupamos en la otra. Y si allá pensábamos que nosotros debemos solventarlo, pues ahora en esto otro, digamos, nosotros también debemos solventarlo. Muy bien. Ver el recorrido de los presidentes después de la guerra civil. O sea, todo bien difícil, ¿no? El ex presidente Cristiani ya no está en el país. No, ya no está el ex presidente. El presidente de la paz, le decían. Exacto. El presidente Calderón Sol, en paz descanse. El presidente Flores, en paz descanse. El presidente Sácaro. Preso. El presidente Funes. Huyendo. El presidente Sánchez Serén. También huyendo. Entonces, ¿qué puede esperar el actual al soltar el poder? Tiene limpia las manos, sabe bien lo que está haciendo. Ver que no es saludable, que la alternancia en el poder es saludable. Todas esas cosas, como uno nunca las sabe, estamos hablando de eso. Pero la experiencia de otros países es ese perpetuarse. Hace unos días me hacían una pregunta en un medio. ¿Qué va a ser la designada presidencial? No lo sé, porque es una persona de confianza. Seguramente tiene ya lo que va a realizar en estos meses. Hasta ahora no se le ha visto. Lleva ya 15 días o tres semanas. Entonces, hay cosas que son solo por llenar. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar. Algo te voy a decir. Cada país tiene lo gobernante que merece. Y por la experiencia de estas, no sé, este último siglo o estas últimas décadas, es que la democracia siempre ha ido como marcando los pasos. Siempre hay votaciones donde las mayorías se manifiestan. No me cabe duda que también en esos procesos hayan cosas que no sean tan limpias. Pero la verdad, la verdad, Natán, es que el poder reside en el pueblo si quiere. ¿Este es el caso? ¿Podría ser? Ya me pusiste la palabra clave. No, si es por conveniencia, no. Y no es la decisión del que va a votar. ¿Por qué tendría que cuestionarse? Aquí, tema al que no quería entrar porque son temas bien especializados, son temas legales. El tema es lo de la Constitución y lo de la Sala de lo Constitucional para el candidato a una probable reelección. Eso es lo que va, ¿no? Entonces, yo he consultado muchas veces sobre esto y me comentaba un buen amigo que él escuchó toda la plenaria cuando dieron la designada presidencial a ver quién argumentaba, quién argumentaba bien sobre el proceso de candidato para una probable reelección. Y él me dijo, me decepcioné porque ningún, ningún diputado explicó por qué no es inconstitucional la reelección. Estoy hablando en la opinión que él me estaba dando y me dice vaya, no entro a la parte de que la Sala de lo Constitucional actual haya llegado como llegó. No estoy entrando en eso. sino que él me dice él me dice la Sala de lo Constitucional lo que hace es que ante una duda hace una aclaración y cuando lanza una resolución debe de cumplirse. Entonces, ahora nosotros vemos absolutamente todas las cartas tiradas donde las instituciones pues han hablado ni el Tribunal Supremo Electoral se ha podido mover. Entonces, en ese sentido ¿quién puede cuestionarlo? No me meto yo en el tema de si conviene o no conviene. El consejo que yo estoy dando es para una reflexión a una jornada electoral que el poder si tiene que estar distribuido. Eso se llama opinión. Eso es importante. Bueno, esto ha sido un tema de debate casi que todo el año, ¿verdad? Y los dos anteriores. Sí. Difícil, difícil. Digo porque pues la democracia es tan sencilla como tan complicada. Es la decisión de la mayoría. Eso es en la esencia la democracia. Y si la mayoría quiere una asamblea dicen mayormente oficialista. Inclusive hasta unipartidaria podría ser porque hay encuestas que plantean que pudieran lograr los 60 diputados de los 60 posibles. Pues sí. Es que yo ahí no me meto. ¿De quién es la decisión? Del que va a votar. Así es. Esperamos que sean limpias, transparentes, que cuadren todos los datos, etcétera. Pero ante una decisión así ¿qué podemos hacer? Yo solo dije mi opinión, mi consejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Gracias!